Del 28 de agosto al 8 de septiembre se llevarán a cabo los Juegos Paralímpicos de París y Guatemala tendrá una representación en el evento deportivo. En esta ocasión, 4.400 atletas paralímpicos de todo el mundo participarán y Guatemala enviará una delegación de dos deportistas, Erika Esteban y Juan Diego Blas. Es un orgullo estar compartiendo, ya nos conocemos de muchos años. La verdad es que es difícil hablar porque lo hemos soñado por mucho tiempo y que se esté aquí ya llorando, ya pronto nos vamos. Yo el sábado vamos a un campamento ahí también con mi entrenador previo, aquí con Erika ya está llorando ahí también, porque es un sueño y la verdad es que es un orgullo para nosotros representar a nuestra bandera. Los atletas fueron juramentados por el presidente Bernardo Arevalo en el Palacio de los Deportes de la capital. El mandatario recalcó que los atletas paralímpicos representan una disciplina física y de espíritu. Añadió que existe una brecha para formar una sociedad más inclusiva con las personas que tienen discapacidad. Me enorgullece muchísimo saber que nuestro país tiene por embajadores del deporte mundial a jóvenes movidos por un sueño, por una pasión, por un amor. Los Juegos Paralímpicos comenzaron a celebrarse en 1952 y han permitido a las personas con discapacidad participar en competencias deportivas internacionales. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.